Antonin Artaud Poeta francés, comienza su célebre etapa de internado en manicomios que durará nueve años, desde donde escribió, aún con paciencia y lucidez, sobre sus pensamientos en cartas para ser publicadas. Sus últimas obras, para terminar con el juicio de Dios, Artaud, el Momo, y Van Gogh, el suicidado de la sociedad, completan su extensa obra que sobrevivió a los electroshocks, el hambre y la incomprensión. Siempre sentí que vivía más en el otro mundo en realidad, que en este. Y yo nunca pude olvidar lo que sucede al otro lado. Ni sobre todo, dejar de vivirlo. ¡Vigilo! Para que yo no tenga esa clase de ideas. Pero si no hay nadie, que jamás ha escrito, construir, inventado, a no ser para salir del infierno. Los venenos son para quitarme mis fuerzas ocultas. Es criminal hacerme pasar por un enfermo y calificar deshonestamente de crisis mentales mis estados de manifestación de mi verdadera alma y mi verdadero ser. Más piel sin pensar ni calcular no es bueno la vida. Lo que es bueno es estar muerto y ya nunca tener miedo de vivir. El drama es que la sociedad a la que cada vez nos honramos menos de pertenecer persiste en considerar como un crimen inexpiable que un hombre haya pasado al otro lado del espejo. La verdad es inmediata sin que la califique una concepción. Sufrí para ser